¿Qué es el catéter venoso tipo puerto? El catéter venoso tipo puerto es un tipo de acceso que es vascular central de tipo venoso, el cual consta de una cámara que se introduce de manera subcutánea, el cual a la vez tiene un tipo de extensión que va hacia el acceso venoso central y que se inserta por medio de un receptor que consta de una cámara que es de platino y una cámara de silicón. En su interior forma un tipo puerto y de ahí es de donde proviene su nombre. La principal característica del catéter tipo puerto es que se puede usar de manera prolongada. Se dice que con un buen uso se puede administrar cualquier tipo de medicamentos de tipo intravenoso se utiliza en el área pediátrica en niños que necesitan, requieren de quimioterapia, se pueden transfundir sangre y todos sus derivados, a la vez que también se puede administrar de una manera rápida grandes volúmenes de soluciones. A la vez también se puede monitorear la hemodinámica del paciente y se puede realizar cateterismos de forma diagnóstica y terapéutica. ¿En qué pacientes se utiliza? Se utiliza en todos los pacientes que requieren de procedimientos o administración de medicamentos de una manera repetitiva o continua. Se coloca bajo efecto de una anestesia local en una manera estéril. Se coloca principalmente en la vía de la subclavia izquierda o yugular. La principal característica, como mencionamos, es el uso aditivo de medicamentos prolongados hasta por 6 años y esto nos va a disminuir los costos, la incomodidad del paciente, la disminución del número de venopunciones, a la vez que también podemos tener una administración segura de los medicamentos. Tenemos a la vez una administración conjunta de ambos medicamentos, grandes volúmenes de soluciones y que tenemos a la vez que disminuye el riesgo de infecciones comparadas con otro tipo de accesos vasculares. ¡Gracias!